Música Dentro del Hotel de Paso hay un espacio como un abismo, como una zona oscura que no puedes enterarte salvo si estás dentro entonces por eso a partir de ahí fue interesante se me ocurrió plantearle a la editorial Carly Arena un ejercicio divertido convocar a escritores que hicieran cuentos con respecto a las posibilidades que podían existir en un hotel de paso A Roy no le importaba estar siempre de paso a él le fascinaba escuchar las historias que surgían en todas las habitaciones a las que llegaba con su padre pero tras oír en la radio que un hombre había oído después de matar a su mamá Roy decidió adentrarse en el caso Este es el planteamiento de Barry Gifford que aparece en el libro Hoteles de Paso escrito que recoge a más de 10 autores De pronto cuando se cierra la puerta de un hotel de paso que es un lugar impersonal que no pertenece a nadie es como un espacio neutro cuando se cierra la puerta después nadie sabe lo que ocurre porque ese espacio se convierte se transforma en una especie de adquiere una categoría donde la moral se puede transgredir el amor, las pasiones se abre un campo de posibilidades muy grande con respecto a lo que puede ocurrir dentro La manera de contar o explicar un sentimiento es distinta en todos los cuentos La idea desde un principio fue escribir cosas originales y que no se parecieran La prosa poética y erótica de Alberto Ruiz Sánchez La visión filosófica y underground de Guillermo Fadanelli y La pronta pluma de Brenda Lozano aparecen en la compilación A mí no me sorprendió que Juan Carlos Bautista me mandara un cuento gay porque él es abiertamente gay y su literatura es abiertamente gay desde una perspectiva muy fuerte y apasionada y yo creo que es uno de los mejores poetas así lo digo sin ninguna calificación del entorno actual mexicano y su poeta, el tema de su poesía es gay entonces yo claro que cuando le pedí algo me esperaba algo así o sea algo que tocara un tema así gay de una manera violenta incluso no se les pidió una extensión determinada ni que escribieran sobre amor ni sobre sexo o sea se les preguntó se les pidió una historia que ocurriera dentro de un hotel de paz y en ese sentido pues cada quien fue libre de escoger su pues la peculiaridad o la cosa específica que les interesaba todo se transforma al ingresar a un cuarto de hotel ¿qué pasa allá adentro? ¿cuántas historias han quedado guardadas en cuatro paredes? el libro hoteles de paso secretos amores prohibidos caricias de seda de amantes clandestinos muestra que dentro de este lugar no solo la pasión y los encuentros sexuales tienen cabida agencia N22 Perla Velásquez